Saludos amigos de Magios Initiative, una vez más aquí su amigo graduado, en esta ocasión vamos a hacer el review de esta figura que es Ryu y está basada en Ryu de Street Fighter V, hecha por Bandai en la línea de SH Figure Arts y pues vamos a hacer la revisión de esta figura que era tan esperada por varios de nosotros, es la número uno de la serie, aquí vemos algo de imágenes promocionales, trae el efecto de la docking y aquí por ejemplo con Chun-Li, tendremos también el review de Chun-Li, algunas poses, imagen promocional, imágenes que trae el videojuego y una imagen asemejando como la pose de entrada de Ryu en el juego de Street Fighter V y es una figura conmemorando el 30 aniversario de la saga, listo entonces vamos a sacarlo de su empaque para empezar a hacer la revisión, ya sacando lo de su empaque podemos ver que viene con un Stage, esto ya ha sido muy constante en varias líneas, varias marcas ya manejan con el cartón de Stage y bueno lo innovador de esta parte es que vienen en dos partes y para cuando lo coloques lo puedas, si no tienes mucho espacio lo haces así como triangular o en ángulo y cierras el espacio, ya solo pasas tu figura como suele ser con este tipo de figuras viene bien protegido, aquí no le pueden tanto blister, solamente es una capa de blister superficial para proteger la figura y su blister de base y bien aquí vamos a sacar la figura para empezar a hacer la revisión como tal a mi se me hace que se parecía más o estaba más basado en el Ryu que sale en Tatsunoko vs Capcom Tatsunoko es la compañía japonesa que tiene algunos personajes de los más conocidos aquí en México, son los de Fuerza G de ese tipo de personajes que parecen que tienen un casco de motociclista y trajes como espaciales y son superhéroes y bueno comentando eso se me hace a mí que se parece más o está más basado en ese Ryu o en los de las series de Marvel vs Capcom o Tekken contra Street Fighter a mí se me hace que se parece un poco más a ese Ryu que aunque aquí dice que está basado en el Ryu de Street Fighter V a mí me da esa impresión y bien pues comenzando con el primer punto de lo que es el Sculpt me parece un buen Sculpt del tipo como nos tiene acostumbrados Bandai en sus figure arts es lo único que no me agradó por ejemplo aquí los ojos de este Ryu están demasiado separados no se ven muy bien que esté tan así ¿no? de hecho si algunos de ustedes conocen de las peleas de MMA a mí se me asemeja que se parece más a Lioto Machida no sé si conozcan a ese peleador pero se parece mucho más es un peleador brasileño este lo único malo es eso ¿no? los ojos parecen muy separados pero el Sculpt al final es bueno por la posición de abertura de la boca el tipo de gesto ya no se le nota tanto que estén tan separados los ojos pero sí se sigue viendo un poco y esta es la que se nota menos por la posición de los ojos da el efecto pero bueno en general el Sculpt es bueno a secas porque bueno de otras figuras de S.H. figure arts que hemos visto me parece que hay muchos mejores Sculpts que se pudieron esforzar un poco más a mí se me hace muy simple es bueno sí pero se me hace muy simple por ejemplo aquí algo que no me agrado es que el Sculpt del Gi venga separado en los hombros ¿no? a mí no me agrado esta parte pudiéndolo dejar completo y aparte que se le pudiera quitar el Gi si viniera en una sola pieza eso haría que se viera mucho mejor tiene... hablando del Gi tiene... aquí tiene textura el Gi de la parte superior pero el Gi en la parte del pantalón no tiene nada de textura eso es muy incongruente son detalles que es increíble que se le pasen a Bandai siendo que ya tiene muchísimo tiempo en la línea de S.H. figure arts detalles así y que se les pasen no es como muy agradable uno confía en la marca que nos va a entregar un producto de excelente calidad sin embargo para mí en términos de Sculpt es un Sculpt promedio es bueno sí pero pudiendo ser muchísimo mejor no lo hicieron así las arrugas en la vestimenta se me hacen como también muy simples si están bien aplicadas pero son bastante simples como que no le echaron muchas ganas siento como que nos lanzaron el producto voy a quitar mis forestas voy a quitar mis forestas porque ya van varias veces que se caí siento que nos lanzaron el producto un producto expré que tenía que salir ya porque... bueno no quería comentar nada todavía acerca del otro río de Storm pero siento eso ¿no? como que veían que traían a la competencia encima entonces había que sacar rápido las figuras y nos la aventaron así nada más por ejemplo en esta parte del Sculpt eso es algo que no me agrada aquí en la rodilla no me agradó tanto esta articulación aunque es parte articular pero al doblarla el Sculpt de aquí no me gustó mucho no se les ocurrió como como resolverlo para que no se note tan igual aquí en el codo Tech aquí en el codo si se ve medio raro ¿no? aunque a mi no mucha gente le parecerá eso que se ve un poco raro un poco fuera de armonía con con el Sculpt de la figura pero a mi no me causa tanto conflicto aunque si tengo que mencionar igual aquí el Sculpt de la rodilla pierde armonía ok entonces le voy a dar un tres y medio de cinco posible en Sculpt listo para la pintura vamos de arriba hacia abajo es una es una ya mencioné lo de los ojos lo mencioné desde el Sculpt aunque en realidad están pintados y ya bueno rápidamente se ven muy separados el cabello se ve de tono plano simplemente pusieron negro no le dieron tonos o variaciones de luz se confiaron en que el mismo Sculpt daría las luces así como se ve aquí da la luz desde arriba entonces le da diferentes tonos al cabello pero en realidad está plano está de tono negro y está plano en la parte del gui no tiene variaciones de pintura o tonos en la parte alta salvo aquí en esta parte pero son muy muy tenues de hecho no se nota mucho tienes que buscarle mucho para que se vea ok en la parte del cinturón simplemente tiene algunas variaciones de tonos de blanco y de gris aquí si aplicaron un poquito más de variaciones la parte baja del git si tiene como que hay unos brochas bueno algunas pasadas con aerosol la parte baja en las piernas entonces lo que a mí me da bueno la sensación que me da es de que no tiene armonía muy blanco arriba y va hacia tonos grises hacia abajo planos no van las luces luces y sombras que trataron de poner no van de acuerdo a a las pasadas del gui o las arrugas simplemente le dieron ahí desde el report podemos ver a ver si pegaba chicle y pega lo que me pareció peor de todo es esto no son los ojos es esto fíjense el tono de la banda de la frente de río y el tono de los guantes los guantes los pusieron glossy o brillante terminación glossy o brillante no sé por qué pierde armonía totalmente con la figura son unos guantes que asemejan que están nuevos siendo que en las imágenes bueno en el videojuego todo el tiempo sale río con sus guantes desgastados por las batallas aquí les vamos a poner la imagen y pues al final lanzaron los guantes con esos tonos de glossy no me agradó nada eso pierde mucha armonía con la figura y pues se nota más ¿no? con con la banda siendo que le pudieron haber puesto este tono no utilizaron otro diferente mmmm en la parte de la piel no tiene nada de detalle de pintura lo quedan plano aquí se pueden ver en las manos aquí se pueden ver en las manos lo mismo en las otras manos no tiene detalles de pintura también son glossy no le aplicaron como tonos de desgaste las manos no tienen tonos eso no me agradó para nada era lo que les decía ¿no? siento que la figura la lanzaron express y no se les pasó a cuidar muchísimos muchísimos detalles en pintura le vamos a dar un 3 porque si son errores muy fuertes lo mismo para hacer bandai para hacer la línea SH figure arts son errores muy fuertes que me parece que ya no deberían de estar pasando ¿no? bien entonces vamos a pasar a lo siguiente que son las articulaciones para la parte de articulaciones vamos a empezar de arriba hacia abajo el cuello tiene doble articulación en la base de la cabeza y en la unión con el torso algo que me agradó muchísimo bastante es que articularon la la banda de la cabeza ya que en algunas poses si necesita ¿no? por ejemplo aquí una pose ya de cuando gana ya saben como se pone el río como que le da el viento como que queden tómame una foto así como que no te estoy viendo así esto me agradó bastante realza muchísimo la figura simplemente vean aquí eso articular la banda de la cabeza nada más ponerla de ladito realza bastante la figura eso es muy bueno eso me agradó bastante para los demás las demás partes de las articulaciones la prueba de fuego ¿no? para mí en el río era que logre juntar las manos hacia el frente trae articulación de mariposa en el pecho para los brazos y como vemos si llega a juntar las manos que era algo que yo estaba buscando mucho para la pose del Hadouken si las llega a juntar ahorita vamos a cambiar las manos para que vean un poco mejor ya con las manos de Hadouken y bueno aquí vemos que si llega a juntar las manos en el Hadouken le ayuda a la articulación de mariposa a cerrar los hombros y que las manos se junten hacia el frente ok las articulaciones que son relativamente de nuevo diseño están bien aplicadas para la parte de los codos vemos que si tiene un poco más de los 90 grados entonces para la pose donde pone su guardia no va a tener tanta bronca sale lo que no me gustó por ejemplo que no tuviera la articulación aquí del bíceps pero así lo manejaron articulación de muñeca completa arriba abajo hacia los lados el codo ya como les comentaba un poquito más de los 90 grados esto pues ya es detalle del Scott ya lo hablamos amplitud por ejemplo en las patadas tiene buena amplitud de rodilla igual un poco más de los 90 grados pero muy poco esta articulación no le favoreció tanto por ejemplo para la pose aunque no creo que muchos la quieran posar haciendo la barrida la que se hace con la patada fuerte para la pose de la barrida pues no me va a dar es medio en punclillas algo así entonces como no tiene tanta amplitud no la va a dar muy bien y para las patadas por ejemplo la patada igual que se hace con patada fuerte voladora tendríamos que angular un poco la figura para que no se note tanto que no cerra bien esta articulación de la rodilla que en realidad pues tendría que estar pegando aquí una patada voladora bien ejecutada esta parte tendría que estar casi abierto bueno casi en compás y pues el talón casi tocando la cadera para que nos de bien lo que es la patada voladora aunque bien angulando la figura ya en pose no se va a notar mucho entonces las articulaciones de esta parte lo que son las rodillas no están muy bien aplicadas le falta amplitud para la articulación del pie es bastante buena para las patadas que se realizan en arte marcial en karate hay que extender o jalar hacia adentro el talón y pegar con un costado con esta parte con esta parte del pie entonces pues tirando las patadas ahí sí me va a dar gracias a esta articulación aquí sí está bien aplicada y bueno pues tiene para otros golpes es más sencillo porque nada más levanta un poco el pie y el talón los dedos se pueden hacer hacia arriba también dándole buena pose a las patadas en general buenas articulaciones error malo muy malo esta parte las rodillas le vamos a dar un 4 en articulaciones por ese error que tiene en las rodillas listo listo por las demás articulaciones pues me parecen bien nada más lo único malo es aquí las rodillas algo excelente que articularan la banda de la cabeza y vamos a pasar ahora a lo que son los accesorios en la parte de los accesorios vemos que vienen con dos cabezas extra dos rostros mitad de cabeza la parte que no me gustó es que es bastante se la complican mucho pues para hacer el cambio de cabeza hay que quitar la parte de arriba el cabello unirlo a esta parte y volver a colocar la cabeza pudiendo ser por ejemplo solamente el rostro se la complicaron o una cabeza completa la complican bastante y nos mandan así los cambios de rostros lo que favoreció en esa parte es que por ejemplo no vamos a pelear con que se note los cortes en los rostros y bueno pues los cortes en el cabello no se notan mucho o casi nada están bien aplicados esto es en cuestión de accesorios en la parte de los rostros solamente tenemos dos me hubiera gustado un tercer rostro como cuando están ahora si que concentrándose o cargando poder con la boca un tipo de como si estuvieran pronunciando la letra O o exhalando aire de forma un poco lenta o algo así en la parte de extras en manos solamente tiene un cambio extra de manos tiene los puños cerrados tenemos las manos un poco abiertas para lo que es el lanzamiento del adoken o la carga tenemos también hablando del adoken tenemos este adoken que es el adoken simple y lo que me agradó muchísimo es este accesorio que viene para el adoken y pues es bastante sencillo de colocar lo único que no me ha agradado en las edge figure art es que nunca traen base bueno nunca han tenido base es lo único que me hace falta para hacer para tener como que todavía puntos extra en la línea bases nos hacen falta base y algún efecto para el puño cuando hace el sourdoken también algo de efectos un poquito más para el adoken o cuando está cargando como electricidad hubiera estado bastante bien me queda de ver un poquito en lo que es accesorios también un punto que quiero adicionar para lo que es la parte de accesorios aquí tengo un D-Arts que también salió por Bandai D-Arts es como... es muy similar a los edge figure arts aquí podemos ver el paque es igual de Bandai la Machinations y este bajo... solamente que este salió bajo la línea de D-Arts Terry Bogart y les digo que me queda de ver en accesorios porque por ejemplo este Terry Bogart que salió muchísimo antes hace algunos años pues vean la cantidad de accesorios que trae cambios de manos, cambios de rostro y pues tiene muchísimas más extra estos superpoderes me encantan el Powerway Powerhacer para hacer el Burn Knuckles entonces pues si ya alguna vez Bandai lo manejo de esa forma no se porque ir en retroceso no se porque ir para atrás entonces cuestión de accesorios pues si me quedo a deber bastante bueno tengo más altas expectativas para lo que es la marca Bandai Edge figure arts pero queda de ver un poco entonces en extras le vamos a dar un 4 los accesorios que están están bien pero nos hace falta un poco más y vamos a lo que es el siguiente punto que es el respaldo de la marca en lo que es el tema de respaldo de la marca vamos a ver por puntos como han visto en los magios news hemos publicado la continuidad que le están dando a esta línea ya salió Jaime ya está lista preorder y Rashid y hemos visto que ya tienen por ahí listas algunas protótipos de figura Shuni ya la tenemos vamos a tener aquí el review ya la tengo entonces por continuidad en la línea al parecer pues va a seguir este review ya está agotado en los sitios en donde se pudo ordenar ya sabemos que por parte de Bandai si tiene bastante continuidad en sus líneas entonces en la parte de continuidad de la línea yo auguro que va a continuar hasta sacar la serie completa de los personajes de Street Fighter 5 otra parte que igual pudiera caber aquí en respaldo de la marca es que esta figura se me hizo que la sacaron express porque ya tenían el compromiso y porque tenía la presión de que estaba saliendo la otra figura la de Storm Collectibles la de Ryo también basada en el mismo en el mismo punto del juego Street Fighter 5 entonces se me hace como que la marca presionó y lo sacaron express porque tiene bastantes detalles delicados ya para ser quienes son Bandai una marca fuerte en el mercado para las figuras que nos ha traído excelentes figuras se me hace que los errores que aquí se presentan con este Ryo son extremadamente delicados bien por respaldo entonces por respaldo de la marca le voy a dar un 4 o 5 para no ser tan estricto por lo que les comento espero que continúen con la línea espero que salgan todos los personajes con ellos para finalizar mis comentarios personales Ryo es mi personaje favorito de toda la saga de Street Fighter 5 de hecho es uno de mis personajes favoritos de cualquier cosa entonces pues a mi si me emociona la idea de que lo hayan lanzado a la venta en lanzamientos anteriores con otras marcas con el personaje no había tenido oportunidad de conseguirlo no tenía tiempo no tenía dinero porque era estudiante y las dejé pasar no le ponía mucha atención al coleccionismo como la hago ahorita estuve a punto de comprar la que lanzó player sky pero no tuve la oportunidad al final en esta ocasión pues si ya logré conseguirlos tengo ambos Ryo y bueno comentarios también a mi se me hace que se parece un poquito más a Ryo de otras series como la de Tatsunoko o la de Marvel contra Capcom se parece más a ese Ryo si hubieran dicho este Ryo les hubiera creído más que si me dicen que es el de Street Fighter puntos buenos siento que nos va a funcionar perfectamente vamos a poner aquí las imágenes nos va a funcionar por si quieren hacer un crossover de SNK vs Capcom con las figuras que va a traer Figma de King of Fighters y pues con las figuras que están sacando con Revolted que están súper parecidas a lo que saca Capcom en sus juegos de peleas por ejemplo el Wolverine que va a salir se parece muchísimo a lo que sacó Capcom en sus videojuegos es como esa proporción, ese tipo de figuras la escala le pega a estas figuras entonces para mi es algo excelente porque las voy a poder combinar con mis figuras de Marvel con mis figuras de SNK ahorita les voy a mostrar por ejemplo el Terry que salió igual de Bandai un plus para adquirir esta figura es que si quieren hacer los mix o los crossovers por ejemplo con las de Revoltek que aparte se parecen muchísimo al videojuego los que lanza Capcom y sobre todo la figura que viene de Wolverine pueden hacer perfectamente el crossover son muy compatibles las figuras tanto en escala como en similitud de detalles si quieren hacer el crossover o también el crossover de SNK contra Capcom vienen las figuras de The King of Fighters viene Kyo, viene Iori por parte de Figma este es un Hattori Hanzo de Figma para que vean la escala es muy similar y esta es otra figura de Terry Bogart que también en su tiempo sacó Bandai bajo la línea de T-Arts que finalmente pues no sucedió más allá de Terry Bogart entonces si bajo mi opinión si es una figura que debe de estar en tu colección tiene el plus de que va a ser compatible como les comento con otras líneas puedes hacer los crossovers posarlas junto con ellos con Revoltek, con Figma con algo más que pueda sacar Figure Arts es la escala la escala estándar están bajo la escala estándar de 6 pulgadas puedes combinar también por ejemplo con algún Legend para hacer crossovers y pues es muy compatible con otras líneas entonces para mi si es una figura que debe de estar en mi colección ya que pienso hacer algo por el estilo es como un plus no quería hablar tanto de la otra figura de Storm pero ya vio que es un poquito más grande entonces no va a ser tan compatible ya les daré una opinión más certera sobre ese tipo de asuntos cuando hagamos el desafío Magio entre Ryu contra Ryu y bien pues por mi parte es todo amigos de Magios Initiative espero les haya funcionado de guía este pequeño review figura recomendable aunque saco puntos promedio me quedo a deber pero sin embargo si le daría una oportunidad de estar en la colección y nos estamos viendo si les gustó el video den like, den follow síganos en Facebook, en Youtube compartan y nos vemos hasta la próxima en el próximo video en el próximo video